Tratar de ganarla al tiempo, se vienen campeonatos ahora importantes también que debemos de estar bien físicamente, mentalmente, tener todas las ganas para así poder hacer un buen campeonato en Libertadores, de local, la Copa, y bueno, todo el mundo tiene que estar adaptado porque en realidad tenemos que contar con todos los jugadores que tenemos. Estamos con mucha confianza, pero también con los pies sobre la tierra para lo que se viene. Entonces hay que tratar de hacer las cosas bien, entrenarse bien y poder estar bien físicamente. Termino contrato el 30 de junio, yo creo que no es un secreto para nadie, solamente queda, si no estoy mal, dos, tres meses. Y bueno, tuvimos una primera reunión ya, hemos estado hablando, ha sido un poco difícil, pero bueno, yo creo que hay que también abrirse a todo lo que se merece el club. Yo estoy muy contento acá, estoy muy feliz aquí, la hinchada también me quiere mucho y mi sueño es seguir, pero hay que sentarse y seguir hablando temas. Yo soy una persona que me gusta saber los objetivos que se trazan, los proyectos, todo eso, porque en mi vida siempre ha sido así. Y me levanto sabiendo qué es lo que voy a conseguir, qué es lo que voy a pelear y día a día se tiene que ser así. Yo estoy muy contento acá, estoy muy feliz aquí. El equipo ha estado también mentalmente así, desde que llegué se lo ha dado a conocer que hay que ir por el título, y en los entrenos hay que saber a qué estamos. Y bueno, gracias a Dios el mensaje ha llegado bien a los compañeros y ahora la dirigencia me ha sentado. Hemos tenido solamente una reunión, hemos estado hablando y bueno, esperemos de que las cosas salgan bien. Yo también igual estoy abierto en mi trabajo, yo trato de hacer las cosas bien en donde estoy y bueno, ojalá se dé la oportunidad. Gracias por ver el video.